Con el papá encima, y no, y no, y no, y 40 mil veces no, lo voy a quedar, y quedó libre, quedó libre, el jugador libre, ya se va, ya no tiene ningún derecho. Pero no era tema económico, no era tema de garantías, no era tema de hablar con la afición, nada, no había forma. Reto públicamente a que me desmienta el Chino Huerta, que es un grandísimo jugador, y que le pedí que se quedara, que salga él y declare si estoy diciendo una mentira en este momento. Me voy, me voy, me voy, y me recontra voy, a punto de quedar libre, bueno, vete al encarcel, a ver en una futura venta si recuperamos algo de un jugador al que se le invirtió mucho tiempo en cantera. Por eso empecé diciendo que es difícil retener a un jugador que ya no quiere estar, poniéndome al lado de Ricardo. La rechifla que tenía cada vez que entraba a la cancha. Es un tema que hay que vivirlo, como él lo vivió. Con el papá encima, y no, y no, y no, y 40 mil veces no. Lo explicaste ahorita. Y quedó libre, quedó libre, el jugador libre, ya se va, ya no tiene ningún derecho. Pero no era tema económico, no era tema de garantías, no era tema de hablar con la afición, nada, no había forma. Reto públicamente a que me desmienta el Chino Huerta, que es un grandísimo jugador, y que le pedí que se quedara, que salga él y declare si estoy diciendo una mentira en este momento. Me voy, me voy, me voy y me recontra voy, a punto de quedar libre, bueno, vete al encarcel a ver en una futura venta si recuperamos algo de un jugador al que se le invirtió mucho tiempo en cantera. Por eso empecé diciendo que es difícil retener a un jugador que ya no quiere estar, poniéndome al lado de Ricardo. La rechifa que tenía cada vez que entraba a la cancha. Es un tema que hay que vivirlo, como él lo vivió.